Tenemos un terminal terrestre, un terrapuerto que se llama, muy bien implementado, pero que los trujianos todavía no nos acostumbramos a cambiar ciertos hábitos de utilizar lo que es formado, porque es más seguro, porque es más confortable, porque nos ofrece mejores condiciones, no solamente en el embarque, sino en el propio trayecto también, y en el desembarque. Pero lamentablemente es un proceso, y tenemos que como proceso estar expuestos a situaciones como lo que ha ocurrido en Lima. Aquí hay unidades móviles que la gente toma en las calles y que no ofrecen ninguna condición de seguridad, teniendo un terrapuerto a menos de 5 cuadras, porque en Lóbalo Marina hay una informalidad permanente con relación a esto. Entonces se hacen operativos, se hacen una serie de acciones, pero de la mano tiene que venir una concientización para la población.